Hola amigos y amigas de mi canal Mi Mundo de Coleccionables, ¿cómo les va? Aquí estamos con otro video para mi canal, vamos a hacer la ficha técnica del M7 Price 105mm HMC Así que vamos a acercarlo y vamos a hablar un poquito de sus partes Si lo pueden ver bien, aquí está El Obus M2A1L-22 de 105mm podía disparar proyectiles de alto explosivo De alto explosivo, anticarro, de fósforo blanco y de humo Aquí lo vamos a mostrar, lo vamos a ver ¡Basta Benito! El Obus M2A1L-22 de 105mm podía disparar proyectiles de alto explosivo De alto explosivo anticarro, de fósforo blanco y de humo Vamos a acercarnos a poder verlo bien ahí El Obus 105mm, aquí lo tenemos Y el movimiento que produce es este ¿Está? Bien Sigamos con el armamento, vamos a hablar sobre el armamento secundario Estaba situado en una cúpula circular elevada que recordaba al púlpito de una iglesia Aquí lo vemos, vamos a acercar un poquito Y lo vamos a ver así Ahí está Se parecía al púlpito de una iglesia Por este motivo los británicos bautizaron esta pieza de artillería autropobulsada Con el sobrenombre de Priest Cura en inglés Ahí tenemos su ametralladora Sigamos con el chasis El chasis original del M3 Lee se modificó para que se pudiera instalar el armamento La munición y la superestructura abierta Se le dice superestructura abierta porque podemos ver ahí Está de esa forma No está contenido, está al aire libre Bien Sigamos un poquito más Hablando ahora de la coraza La coraza se mejoró con unas planchas adicionales en los laterales de la superestructura De esta manera se protegía la reserva de munición que el vehículo llevaba en su interior Aquí vamos a poder ver la munición Y las corazas, bueno, iban por aquí, por el costado La protección que había sido aumentada Ah, y ahí vemos en ese color negro característica de esa forma La munición Esa coraza se había hecho más resistente Para poder resistir los embates del enemigo Para que no afectara la munición La reserva de munición del obús Era de 57 proyectiles de 105 milímetros Pero posteriormente aumentó a 69 La plataforma del M3 Lee fue sustituida a finales de 1943 Con la del carro M4 Sherman Lo que dio lugar a una nueva versión de esta pieza Espero que la puedan ver bien de cerca ahí Todos los detalles Para eso lo pongo así Vamos a hablar un poquito de la tripulación Habían 7 personas Bastante amplias Estamos acostumbrados a tener de 4 a 5 Pero habían 7 en este caso del Briest Las dimensiones Tenían 6,02 metros de longitud 2,87 metros de altura Y 101,90 metros de altura Las dimensiones Eran de 6,02 metros de longitud 2,87 metros de anchura Y 1,90 metros de altura El peso era de 22,300 kilogramos Ahí lo estamos viendo perfecto Tenía unas prestaciones Velocidad máxima de 39 kilómetros hora en la carretera Y 24 kilómetros hora en campo traviesa La autonomía era de 193 kilómetros en la carretera Alguna otra información adicional Era que los prototipos iniciales del M7 Designados con el código TES-32 Estuvieron listos a finales del año 1941 Los primeros ejemplares de serie Se entregaron en la primavera de 1942 Es que esta pieza de artillería autopropulsada Desarrollada en Estados Unidos Apareció en la primavera de 1942 En el mes de octubre de ese mismo año Recibió un bautismo de fuego Durante la segunda batalla de Al-Amen En Egipto Eso es importante Parte de la historia Y su producción Alcanzó los 4,500 ejemplares Una parte de los cuales Se envió al Reino Unido Por eso ahí en Reino Unido Le pusieron Priced ¿Está? Bueno, con ustedes Aquí les presento El M7 Priced